El futuro siempre plantea misterios, siempre es una incógnita, ha develado al hombre desde tiempos inmemoriales. Por eso es atractivo consultar a quienes pueden leer las cartas del tarot, por ejemplo, que ayuda a tomar decisiones, a entender un poco las cosas que nos pasan, a entendernos a nosotros mismos. Si lo sabrá, Cristina Danzelo, que está con nosotros, a quien consultamos al menos una vez por año. Hola, ¿qué tal? Bueno, te preguntaba, ¿cuál era la carta o cuál era la energía de este año según el tarot? Ajá. Según este, que es el Madre Paz con el que yo trabajo, es la colgada. No sé dónde se... Ahí arriba tenés la cámara, así que vos... A ver, ¿ahí? Ahí está, mirá. Ahí está, perfecto. No sé, no la veo. Sí, sí, sí. Bien ahí. Bueno. La colgada es una energía que tiene que ver con, podría decirse, dejar de ser tan occidentales, porque nosotros somos recontra cabeza, muy. Andamos todo el día queriendo controlar, saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Y esta energía es justamente todo lo contrario. Me entrego a un modo diferente de leer, de estar, de habitar el mundo, que tiene que ver con la confianza, con entrar en un modo más, ¿cómo podría decir la palabra hoy? Bueno, de confianza, está bien de confianza. Si yo me cuelgo, esas chicas que ahora nacen, chicas y chicos que hacen tela, veo el mundo diferente. Porque ahí está colgado de los pies, claro. Sí, está colgado de los pies. No es una colgadura tortuosa. Es una cosa voluntaria. Yo me abandono un poco esa cosa de la personalidad, que es, yo soy así, yo tengo razón, vos estás equivocado. Estamos en tiempos en que tenemos, es importante aprender a decir, por ejemplo, yo pienso diferente y no, vos estás equivocado. Toda esta marea verde que está pasando, este movimiento de mujeres que está pasando, que nos trae a dar vuelta todos los pensamientos, los modos que tenemos de, muy patriarcales, de leer. Cambio de paradigmas, cambio de ver las cosas, amplitud de criterios. Sí, y no solo amplitud, sino que, a ver, ¿cómo es de otro modo? Poder salirme de mi propia razón y escuchar que hay otros modos, ver que hay otros modos de estar en el cotidiano. Eso también trae mucha, yo digo, felicidad. No felicidad de la mariposita, de el corazoncito, felicidad de estar presente. Cuando yo estoy presente aquí ahora, si viene una tristeza, la puedo tristecear, y si viene una alegría, la puedo también atravesar. Pero si estoy siempre pensando en lo que va a pasar, en lo que no va a pasar, en lo que dije, en lo que no me van a decir, en lo que quiero que pase, para mis hijos, quiero esto, quiero que mi hijo estudie, quiero que... Esas son todas las cosas que pasan acá adentro y nada más. Muy racionales. Sí. El tarot nos dice cuál va a ser la energía del año, pero además, ¿hay una energía para cada uno de nosotros en particular? Sí, que se saca con el año de hoy, de este año, 2019, más tu fecha de nacimiento y tu mes de nacimiento. Ah, entonces es una conclusión. Si sos rápido de parar las cuentas, la sacamos. A ver, ¿podemos tener... ¿tienen una calculadora o algo? Bueno, decime, entonces, por ejemplo, ¿tenemos que calcular la fecha de hoy o no? El año, 2019, más tu fecha de nacimiento, número... Más 11, más 1, más 1.974. No, eso es lo que viniste a aprender a este mundo, lo que vino a aprender tu alma, es 2019, más 11, más 1. Es fácil la cuenta. Ah, es fácil. 2019, 2020... 2031. 2031. 2, 3, más 2, más 3, 5, 6. Los enamorados. Uy, los enamorados traen una energía preciosa que tiene que ver con, sobre todo, con poder amar mis propias partes. Hay una parte que tenemos que nos encanta y otra que no nos bancamos. Poder amar las dos partes completamente genera una integración en tu vida, en tu andar, que es muy distinta a andar queriendo siempre poner, no, no, yo no soy. Yo soy también envidiosa, soy golosa, soy, lo soy. Si yo sé eso, no me empasto en mis vínculos y en mi andar, lo sé. Y eso también me da un poder de claridad. ¿No es de enamoramiento o esta cosa no es de pareja o sí? También, pará. Lo primero que dice es eso, poder amar tus propias partes. Después trae, como este tarot trabaja mucho con esta mirada matrística, trae el poder rever qué cosa aprendimos que es amor de pareja. Si nos fijamos en nuestros papás, mamás, las parejas que conocemos, en general seguro que hubo un poco de amor, pero también hubo siempre vínculo de poder. Uno puede más al otro en una cosa y en otra. O sea, no aprendimos esto del vínculo de poder. Así estamos. Mucho maltrato, mucho sometimiento. Y violencia. Sí. Como para entender qué es lo que, vamos a utilizar a los chicos que son consultantes en potencia permanentemente, como para entender qué es lo que una persona busca cuando va a una consulta de tarot y qué es lo que el tarot puede ayudarle a entender o realmente lee el futuro, qué es lo que hace. ¿Qué necesitamos que hagan ellos? Por ejemplo, si fuera Santiago un consultante, por ejemplo. Bueno, siempre explico esto, que no es que hacemos una carta así. Siempre hay un ritual de limpiarnos, de prepararnos. Eso ya genera un poder percibir noticias de otro modo. Una predisposición. Sí. Siéntate, Santiago, voy a decir. Bueno, ¿cómo no? A ver, eso lo podemos hacer por una cuestión de tiempo. Otros modos de... Claro, sí. Digo, aclaro eso porque es importante. No es menor, ¿eh? No, no, seguro, seguro. Estamos haciendo una cuestión, una versión televisiva. ¿Y él puede preguntar algo o las cartas le dicen lo que quieran? Sí, yo voy a decir que en particular a mí no me gusta predecir el futuro porque es un coartar tu propia libertad. Desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que puede preguntar el consultante? Entonces, lo que sí está re bueno preguntar es hacer una pregunta en la que yo me hago responsable. Por ejemplo, ¿cuál es mi mejor luz, mi mejor herramienta para caminar este año? Entonces, porque capaz que no nos damos cuenta. Y es algo que saberlo, ah, me trae claridad. Ahí está. Es por acá. ¿Querés? Bueno, preguntemos eso. Bueno. ¿Cuál es la energía de este año? Tener la voz un poquito en tu mano. Bueno, bueno. ¿Querés eso? Quiero, quiero. Bueno, no tengo ni idea. ¿Cómo te llamás? Santiago. Santiago. Yo soy la Cristi. La Cristi. La Cristi. Ponemos ahí y con tu mano izquierda, que es la de tu cerebro derecho, la de la intuición, hace tres cortes. Uno y dos. Ahí está. Estas son cartas de donde, ¿no? Y ahora, juntalo como vos quieras, sí. Se llama Madre Paz. O siempre con la izquierda. Con la izquierda, mejor. Claro, es un tarot distinto. Bueno, sí. Vamos a sacar una carta. Me tenés que cruzarte de piernas. Sí, es verdad. Es mejor no cruzarse. Ya soy una especialista. Es mejor. Es mejor. Porque genera otra presencia, otra energía a mano. ¡Chan! Mirá. ¿Qué significa? Tiene flores. El hijo de copas. El hijo de copas es... Está muy bueno para vos. El hijo de copas dice, es como el amante que queremos tener en la mesita de luz, así que lo agarramos a disposición. No, tiene que ver con vos, entrar en contacto con tu modo perceptivo. Las copas, es el hijo de copas. Las copas siempre tienen que ver con las emociones. Son las aguas. Entonces, es una invitación a conectar con tu parte perceptiva, con tu parte emocional, que, bueno, como trae la colgada, que no estés tan... Con tu cabeza, y sí que puedas encontrarte con tu femenino, en tu masculino, con tu femenino. Ustedes, varones, tienen un cromosoma X y uno Y. Seguro tienen una parte femenina. Y esa parte femenina es hermosa cuando podemos tomarla. Le tenemos miedo porque el patriarcado ha hecho que eso es... Fue mal. Sí, un horror. Porque aún las personas, no aún, las personas hombres, que tienen otro sentir, son iguales que nosotros desde que nacemos. Tenemos una percepción muy machista de la cuestión. Y cualquier cosa que tenga que ver con lo sentimental es... Ah, no, guarda. ¿Vos decís que le va a dar lugar a lo sentimental este año? Y es como, es la invitación. Este año, el 2018, fue una sequía, pobre. Me está invitando el tarot a que me anime, digamos. Claro, sí, eso. Espectacular. A poder encontrarte con tu parte más perceptiva. Mirá lo que es, él está en el agua, está tocando una flautita, hay belleza. Hay... Hay gladiota, es otra. Sí, hay mucha conexión con algo que tiene que ver con el interno, ¿no? Con el salir de farra, Pepe. Es más un viaje hacia tu interno, encontrarte con toda esa parte que es preciosa, que no le tengas miedo, que seguramente también va a abrir otras puertas a encontrarte con amores. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno eso. Si ves algo negativo, feo o malo, ¿lo decís? Yo soy facilitadora de biodanza, pongo la vida al centro, nunca veo nada negativo. No porque no lo vea, sino porque siempre encuentro, busco un modo de regar, ¿no? De pisar el brote. Si yo te digo, ah, vieja, vos, terrible, no, sos un desat, no es compatible con la vida eso. A mí me gusta este tarot porque es muy biocéntrico, pone la vida al centro y nos estimula para estar del mejor modo. ¿Dónde te encuentran, Cristina? ¿Cómo te ubica la gente? Un teléfono. ¿O Facebook? O Facebook. Cristina Estela D'Angelo, sí. Así la pueden encontrar, por si quieren consultarle, primero la contactan y ven qué es lo que el tarot Madre Tierra, si se llama. Madre Paz. Hay otro Madre Tierra de Zulma Moreira. Sí, ha estado acá Zulma Moreira. Ah, por eso me he confundido. Sí, Madre Tierra. Ahí está, entonces el tuyo es Madre Paz. Sí. Y pueden... No es mío. Es claro, el que vos... Karen Vogel y Vicky Noble lo han... Que son las cartitas redondas del tarot. Gracias por la visita, como siempre. Gracias a usted, muchas gracias. Nos veremos el año próximo, siempre al comienzo del año les llamo. Gracias. El tema es apasionante y siempre para nuevas preguntas. Y siempre al público le gusta mucho.